¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí donde están estos bultitos como de harina, bueno no sé, unos costales Ahí está la segunda localización y la tercera localización es donde está este camión Que se va a ver ahí en esa puerta, el de atrás es la tercera localización de la primera parte del escudo ¿Ok? De verdad les pido una disculpa, pero les quería traer este video lo más pronto posible Y lo vi de una manera un poquito más sencilla traérselos así Entonces espero realmente que me disculpen, pero seguimos La segunda pieza está en esta parte, entre estos dos cajones Aquí está, le pongo una flecha, ahí sería la primera localización de la segunda parte La segunda localización sería entre estas dos literas que es donde me sale en la cama Y la tercera localización es donde ahorita les voy a mostrar ¿Sí? Me quedé aquí esperando a que me dijeran mis compañeros que anda Pero es aquí subiendo donde está el para correr rápido, el stamina Y es pegadito a donde están esas manchas de sangre Ahí está, esa es la tercera localización de la segunda parte del escudo Así que, pues nada, ya es para que se den una idea De donde están dos partes en sus tres localizaciones cada escudo ¿Sí? Bueno, cada parte En la última parte es en este lugar donde está el edificio bonito que le decimos ¿Sí? Nada más para que se den cuenta en donde estamos, donde estoy localizado ¿Sí? Este es el mapa, por si no sabían donde estaba un mapa Aquí está, no hay mucho pierde, aquí le estoy adelantando para que no haya ningún problema Y bueno, llegamos aquí donde es las escaleras de donde estábamos para crear el escudo Y está aquí enfrente donde está esta máquina Ahí es la primera localización, la segunda es exactamente aquí enfrente Y la tercera es en la parte de arriba ¿Sí? No lo pude grabar ya que no salió en esa localización Para que lo checaran Pero bueno, aquí es abajo donde haces el pinche escudo Poca madre Y pues nada, eso es como crear el escudo Y vamos a pasar al otro temita Ya que tiene bastante tela Este, bueno, una vez que llegamos a la otra casa Que les voy a enseñar como llegar en el próximo video Con lo de los dragones ¿Sí? Una vez llegando Van a ver, bueno, van a ver que después de ciertos rounds De estos especiales que vas matando y todo Como podrán ver en mis amigos A su lado izquierdo tienen un casco ¿Sí? Venimos a esta zona Donde está el Jogernog Y podrán ver que desde su lado derecho Está aquí el casco Tiene 30% de daño contra drones Contra drones Y resiste mucho más Así que es una forma muy, 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 muy confiable De esos drones no te hagan tanto daño Así que espero ser de los primeros Y que les haya gustado el video Y bueno gente De verdad Discúlpame por la edición Yo sé que no es la mejor Ni mucho menos Pero quería traerles de verdad Este, este Este tutorial Lo más rápido posible Les traté de explicar un poquito mejor Y todo No sé si realmente se me entendió Lo de los cascos de los drones Es realmente algo muy, muy, muy Este, muy chingón Que te da un poquito de ventaja Con lo que son esos drones Pero bueno No olviden que aquí les dejo el celda de mis redes Sociales También tendrán el celda De los canales de mis amigos de YouTube Así que cuídense mucho Y nos vemos en el próximo tutorial Bye